El ser humano se basa en el amor, es el punto de partida para todo lo que hacemos en la vida, ¿no? No importa con quién ni a quién amemos. Y este tema se llama El amor se fue, es para cuando ya no hay amor. Así que no te vayas a suicidar, no te vayas a matar, que siempre hay una luz. Y no al final del camino, al comienzo del camino. Y esto dice The Bay Ranks and Fit, Ángel López, Ricardo Gracia Salvas. Desde Bogotá, Colombia, para todos. En cualquier rincón del planeta, donde te encuentres. Ella no duerme, no come, no ríe, no sale, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentada en la cama, preguntándose, ¿cuándo va a volver? Se pasan los días y noches llorando sentada en la cama, porque el amor se fue, hoy mi destino nos alejará, porque en mi corazón siempre estarás, todo se llegará. Y por qué el amor se fue, es tan difícil el tener que soportar, tanto dolor por tanta soledad, que me hace tanto mal, que me hace tanto mal. Esto que siento yo, es más allá que un gran amor, pero todo se derrumbó, y ya no hay más que tu dolor. Hoy te pido perdón, hoy te pido perdón, perdón, me estoy muriendo de amor, porque se va el amor, y mi último respirar. Ella no duerme, no come, no sale, no ríe, no dice nada. Se pasan los días y noches llorando sentada, preguntándose, ¿cuándo va a volver? Porque el amor se fue, se fue, se fue, se fue, porque el amor se fue. Hoy te pido perdón, en días maravillosa. Hoy mi destino nos alegará, aunque en mi corazón siempre estará, lo sé Porque el amor se fue, aunque no puedo escuchar tu voz De tantos deseos y ahora tienen tu calor Mi destino nos traicionó, y hoy mi alma se va sin tu perdón Aunque me falte la dicha de tu amor, si me extrañas mira al cielo Que en esa estrella estaré Porque el amor se fue, se fue, se fue Porque el amor se fue Se fue, porque el amor se fue Ella no ríe, no come, no sale, no dice nada Se pasan los días y noches llenadas en la cama Esperándote y preguntándote Que cuando va a volver Que cuando va a volver 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 Porque el amor se fue Se fue Se fue Porque el amor se fue Colombia Ricardo Gracia Espero te llegue ese beso Si Te Me Me Te Te Me 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 Gracias por ver el video.